Si me preguntas que es lo que quiero O se tocas por lo que muero Dime que hace ahorita y nos vamos lejos Donde nadie nos critique Y si no llegan a ver Pues que les pique Te ves tan bella Con ese vestido Que no es tan texime Que no es tan lo que sea Que quiero estar contigo amor Que no te das cuenta En mi mente estás Dándome la vuelta Quiero estar contigo amor Que no se te olvide Véndame tu mano No me importa que nos mire No me importa que nos mire Dime que nadie nos critique Y si no llegan a ver No me importa que nos mire No me importa que nos mire Si me preguntas que es lo que quiero De ser tu boca es por lo que muero Dime que hace ahorita y nos vamos lejos No me importa que nos mire No me importa que nos mire No me importa o que muero